hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal el mundo de drida hoy os traigo la receta de dos postres navideños saludables que tanto me pedisteis pues bien empezaremos primero con bombones de zanahoria avena y almendras aquí os dejo los ingredientes que necesitaremos apuntarlos bien y vamos a por la receta comenzaremos pelando y rallando la zanahoria pudiendo escoger un rallador fino o un poco grueso si no os gusta que se note su presencia añadimos los copos de avena una media taza y mezclamos la zanahoria rallada los copos de avena una cucharada de queso natural de untar la almendra molida un poquito de miel en este caso he escogido la mil flores de mercadona canela molida esto va a gustos pero yo le he hecho una cucharadita más o menos y la nuez moscada también es opcional según lo que vosotros guste yo muy poquito lo mezclamos todo bien hacemos formamos una mezcla homogénea pero húmeda y comenzamos a crear pequeñas bolitas o bombones más o menos pues la medida que a vosotros os guste más y las terminaremos pasando por cacao amargo en este caso cacao puro sin azúcar las mezclamos bien las espolvoreamos bien en este caso hice tres y las otras tres las pasé por almendra molida para tener un poquito así de variedad y bueno una vez hecho esto se pueden meter en el refrigerador o se pueden comer tal cual aunque están más ricas frías la siguiente receta es cremoso de chocolate y aguacate para esta receta necesitaremos estos ingredientes que os dejo por aquí y allá vamos pelamos el aguacate sobre todo procurando conservar toda su carne desechando el hueso troceamos el aguacate y lo colocamos en una trituradora o procesador de alimentos añadimos el chocolate para fundir y nos disponemos a deshacerlo en el microondas o al baño maría como queráis después añadimos unos cuantos dátiles os dejo todas las cantidades apuntadas y también el cacao amargo sin azúcar cacao en polvo en este caso también un poquito de esencia de vainilla o aroma de vainilla como queráis llamarlo un poquito de ralladura de naranja y mezclamos todos los ingredientes lo trituramos todo bien hasta que quede una mezcla más o menos así y añadimos un poquito de zumo de naranja después cogemos un plátano bastante maduro lo cortamos a trocitos y también lo añadimos en la trituradora cogemos nuestro chocolate ya deshecho también cacao amargo sin azúcar lo añadimos y volvemos a triturar os quedará más o menos así a continuación añadimos un poquito de leche podéis utilizar leche vegetal o animal un poquito de miel para endulzar y volvemos a triturar la leche la podéis añadir según el espesor que os guste más o menos como veis aquí me ha quedado bastante cremoso lo ponemos en un bol o en un cuenco y ponemos frutos rojos los que queráis yo en este caso he elegido frambuesa ya que me gustan mucho y son muy saludables y como toque final ponemos un poquito de almendra molida lo metemos en la nevera sobre todo antes de comer si lo queréis tiene que estar como mínimo una media hora y bola así que esto es todo feliz navidad que disfrutéis mucho de estas fiestas feliz año nuevo y muchísima muchísima felicidad y sobre todo salud para este próximo año muchas gracias por todo y hasta la próxima